Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante con una idea que me dio Nakama escribiéndola en los comentarios, para que veáis que estoy atento a vuestras opiniones, ¿eh? Todos los seres humanos, o la gran mayoría, vamos a trabajar el día de mañana ahora mismo. Nuestra profesión vendrá encaminada según los estudios con los que nos habíamos formado, idiomas que conozcamos, experiencia laboral previa, etc. Sin embargo, algunos personajes de One Piece con increíbles habilidades, podrían desenvolverse muy bien en ciertas profesiones de nuestro mundo. ¿Qué os parece hacer volar nuestra imaginación un poco? Hoy os traigo a qué se dedicarían los personajes de One Piece en la vida real. Espero que el vídeo os parezca muy curioso y os guste Nakamas, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal activando la campanita para saber cuando subo nuevo contenido. Muchas gracias Nakamas, comencemos. Empezaremos por el protagonista de la serie, ya que es el primer personaje que se nos viene a la mente al hablar de ella. Luffy es una persona un tanto... especial, por lo que encontrarle una profesión en el mundo laboral a la que puede dedicarse, cuando las cosas que mejor se le dan son comer y tener accidentes es complicado. Sin embargo, centrándonos en la fruta del diablo que consumió Luffy, en lugar de en su personalidad, sería fácil encontrar un trabajo en el que él siempre se sentiría seguro. Luffy sería un perfecto electricista. Al estar su cuerpo compuesto de goma, es totalmente imposible que pueda sufrir algún accidente eléctrico, tal y como vimos cuando se enfrentó al dios en él en Skypiea, por lo que, dentro de las limitaciones de Luffy, puede que ser electricista sea una profesión que se le dé muy bien. ¿Vosotros qué profesión pensáis que le vendría bien a Luffy Nakamas? Y ya que hablamos de electricidad y del dios en él, podemos asignarle a él también una profesión que le vendría genial con respecto a sus habilidades de fruta del diablo. En él sería el dueño de las más grandes e importantes empresas eléctricas del planeta. Suministraría energía a gran parte de la población mundial tan solo utilizando las habilidades de su akumonomi. Además, hay una empresa eléctrica de origen italiano en la vida real que se llama Enel, por lo que Enel encaja como propietario de la misma a nivel mundial. De la misma forma, hay otros suministros que brindan energía a nuestro mundo aparte de la electricidad, como por ejemplo el gas natural, un hidrocarburo o mezcla de gases ligeros de origen natural que principalmente contiene metano. En el tema de gases solo podemos pensar en una persona que pudiese controlar la profesión. Brook. Nah, es broma. El indicado sería Cesar Clawon, obviamente, además de poder dedicarse también a ser un gran científico, al igual que en el mundo de One Piece. Pasemos a otra habilidad de One Piece que en mi opinión está muy infravalorada, y la cual podría servir en varias profesiones en el mundo. La habilidad de corazón, gracias a la nage nage no mi, como ya sabréis le permitía silenciar las cosas, o incluso crear zonas en las que se producía silencio absoluto. Esto sería perfecto para que el bueno de corazón se dedique a trabajar en una biblioteca, creando zonas de silencio para que los estudiantes se concentren perfectamente para estudiar, y si él mismo fuese estudiante, también le vendría muy bien utilizar su fruta. Ahora pasemos a Nami. Este ejemplo me lo puse el mismo al gama que me dio la idea para hacer el vídeo, y es que pese a que Nami no tiene fruta del diablo, al igual que otros personajes que van a aparecer en el vídeo, sí que tiene conocimientos de otro tipo aunque no tenga habilidades de akumonomi, por lo que los conocimientos climáticos de Nami podrían hacer que se convierta en la perfecta chica del tiempo en la televisión. Le pega bastante además. ¿Pensáis que le quedaría bien o que se le daría bien dedicarse a otra cosa a Nakamash? Escribidlo en los comentarios. Hablando de otro personaje que no tiene akumonomi, pero sí otras increíbles habilidades que le permitirían desempeñar la profesión que estoy a punto de decir, sin duda sería el mejor en el sector. El personaje es Zoro, y estoy hablando de que sería, sin lugar a dudas, el mejor guía turístico del mundo. Está bien, está bien, estaba siendo irónico, pero pensadlo bien, puede dedicarse a lo que quiera, porque es Zoro. Pasemos al siguiente que es el todopoderoso Doflamingo, el cual ya sabéis que consumió la hito hito no mi, la cual le permite generar hilos con los que hemos visto que puede hacer miles de cosas tanto en peleas como fuera de ellas. Pero en la vida real Doflamingo podría tener dos o tres profesiones que se adaptarían a su habilidad, como por ejemplo dedicarse al mundo de la moda, en el que su habilidad para mover hilos le vendría de perlas. Bueno, si fuese político también le vendría genial esa habilidad. Y tal y como ha demostrado Andrés Rosa, como marionetero no le iría nada mal. Pasando a algo mucho más serio tenemos a Ivankov. Sé que es difícil ver a este cabezudo personaje desempeñando una profesión en nuestro mundo. Sin embargo, podría volverse increíblemente famoso y relevante si utilizase sus habilidades en dos ámbitos. El primero es el relacionado con las hormonas y con la medicina. Ya sabéis que Ivankov consumió la Juru Juru no Mi, la cual le permite generar cualquier tipo de hormonas. Por lo que si Ivankov se lo propusiese, podría llegar a ser un gran endocrinólogo, un médico especializado en enfermedades de las hormonas. Además, en el mundo existen personas que por diversas razones, entre ellos haber nacido en un cuerpo en el que no se sienten cómodos, desean cambiar de sexo. Y como sabemos, Ivankov cuenta con la habilidad de cambiar el sexo de la gente gracias a su akumo no mi, por lo que podría ayudar desinteresadamente a todas estas personas. He pensado en califa para otorgarle otra profesión, para la que no hay que exprimirse mucho el coco, la verdad. Tu agua a agua no mi le permite generar y controlar burbujas de jabón, por lo que trabajar en una lavandería le quedaría bastante bien. O trabajar en un taller de lavado de coches, como lo veis. Pasemos a otra habilidad completamente diferente, una habilidad relacionada con el mayor placer que puede existir en este mundo, comer. Guapol podría convertirse en un gran crítico culinario de nuestro mundo si afinase su gusto, ya que como sabemos, gracias a su baku baku no mi, puede ingerir lo que quiera. Así que si probase muchas cosas del mundo comiendo lo que sea, y fuese adquiriendo un refinado gusto, podría convertirse en el mejor crítico culinario del planeta, aunque sus intenciones no serían esas, claro. También tenemos a Gustas Keith, con su increíble habilidad para desplazar cualquier objeto metálico. Es una habilidad fascinante, por lo que con él he decidido pensar a lo grande y convertirlo en un gran genio de la construcción, manejando grandes empresas de este sector, gracias a la facilidad que tendría para colocar todas las partes metálicas de cualquier edificio o rascacielos en poquísimo tiempo, agilizando muchísimo todas las construcciones. Podría llegar a construirse un gran imperio sin lugar a dudas, ¿no lo creéis? Bueno Nakamas, estos serían todos los ejemplos para profesiones del mundo real en personajes de One Piece que se me han ocurrido, pero no dudéis en escribir en los comentarios qué profesiones pensáis que le querían bien a otros personajes de One Piece que no he mencionado o a los mismos. Espero de corazón que el vídeo os haya gustado y entretenido, y si es así me encantaría que dejases un buen like y os suscribáis al canal activando la campanita para ayudarme a divertir a más gente. Muchas gracias, un saludo Nakamas.